muy buenas chicos como están vamos a probar aquí al juez me dicen que está más roto que el que la que la rotura de su madre vamos a probarlo bueno que espero de antes de probar el nivel que espero de él la verdad es que es un personaje que voy a sacar al final voy a sacarlo no por porque lo necesite sino porque al final quiero que ustedes sepan cómo funciona y si vale la pena sacarlo como en el caso de de freminen que me llevé un putazo por ahí que al final de cuentas no terminó de convencerme obviamente no tengo las seis constelaciones por lo cual no sé cómo vaya a funcionar al final pero a priori sin constelaciones pues no hay bueno va también el nivel de nivel en freminen pero que tiene que ver algo en bueno nada vamos a ver con un billet aquí nos dice que al terminar la carga de su ataque carga que al terminar de cargar su ataque cargado niveles libera una fuerte torrente vale inflige daño hidro esto ya lo sabíamos su habilidad elementales o la definitiva crean gotas primigenias al potenciar su ataque cargado sobre las que haya en cierta área efecto recupera vida y al mismo tiempo corta el tiempo de la carga necesaria de la habilidad esa de recarga vale para programas fácilmente la definitiva de personajes en este escenario se obtendrá más orbes vale bien en general lo primero que tienen que hacer si no mal recuerdo es primero obtener orbes no suponga lo primerito para que valga la pena vamos a esto tranquilamente no vamos a ser cargados vale ya está ya tenemos 31 enemigos venga vamos a juntar a estos niños vamos a poner esto dejamos por aquí el bicho este tiramos la ulti del new billet y en teoría deberíamos por cargarnos pero pero no eso cargado ahora es que el cargado es con esto vale y nada pues barras a medio mundo tampoco es que dure mucho como pensé es justo lo que pensé no dura tanto lo que yo platicaba antes chicos en algún momento cuando hablé de bnw y tos le tenebil es perdón abu y trole y al final me golpean lo golpean y se va a la mierda es lo que yo les dije literalmente vale no sirve no sirve para eso no te va a servir la fuerza va a ser que lleves un escudero sin escudero no te sirve para nada el personaje de lejos y como quieras mira te pega a medio mundo y dura cinco segundos o sea procede a ponerle tres taxe anti cc ya no 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 pero el momento en que me llega a golpear a alguien efe vale claro igual y si lo armas bien chetado puede llegar a pegar mucho más de lo normal o si le pones a alguien así como por ejemplo ahorita que tenemos el caso de de sacarosa que lo mantiene lejo al pero en general es eso es lo que yo les digo al tiramos esta madre y recogemos gorbes te pones aquí a pegarle a medio mundo elemental alta y puedes hacer verme rayo el pral e interrumpen el daño siento que va a ser más factible como una ule algo así o sea es ulti habilidad y activas el rayo pero si te pegan te bajan la mierda y aquí son personajes te lo ponen con personajes pequeños para que no te estorbe pero si te ponen como por ejemplo con un personaje grande así que te va a cortar el era también no le pega por detrás vuestro foco quiero que me peguen eso es lo que quiero probar tiene que ser un golpe fuerte entonces para tumbarme quiero probar realmente lo de si me tumba dice creo que sólo se interrumpe cuando deja de hacerlo esta mira ahí me lo quitó si te llegan a pegar muy duro si te lo quitan el pal dice ahora en el abismo en vez de estar todos los enemigos separados por dos van a estar abrazaditos todos al final hay que tener en cuenta que esto solamente son personajes enemigos pequeños vale con lo cual es muy difícil que ellos te terminen aplicando ese efecto de 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 tumbarte de derribo pero recordemos que esto lo queremos para el abismo y en el abismo no te va a pegar un personaje pequeño te va a pegar un pinche examalchur este un rey hilichur ese donde te llega a pegar te va a mandar a celestia entonces cristo valga mer eso hay que tenerlo mucho en cuenta chicos prueba con el hilichur grande a eso iba a ser ahorita pues mira ahí me lo quitaron es lo que yo te digo mira la ventaja es que aunque te lo quiten como es en la e y no en la habilidad como yo pensaba ahí también me lo quitan puedes hacerlo rápidamente o sea que al final de cuentas no hay tanto problema en ese sentido cristo valga mer dice pero con las gotas te lo podrán interrumpir a con las gotas no sé como que no con las gotas no a no mira si también está me lo acaban de interrumpir entonces es lo que te digo claro con las gotas no estás activa activa lo ideal es lo ideal es poner la última la habilidad y posicionarte para papá papá bajas a la siguiente papá 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 te mueves y mantienes yo creo que puede llegar a funcionar de una manera interesante en aquí por ejemplo ya no me conviene me quito está bien la interrupción tampoco es que sea mala yo creo que al final es 50 50 hay que probarlo en un ambiente más real repito pensaba que estaba en la e el cargado pensé que era aquí entonces dice con lo cual la misión está muy larga xd vale entonces al final está bien déjame ver si hay el cargado vamos a hacer el cargado del otro este de acá y vamos viendo miren aquí por ejemplo y no tiene cargado o sea no tiene cargado aquí lo ideal es esto vale hacer la última y recoger mira ahí hay que esas son las cosas que les digo que hay que tener cuidado eso sí pega un diablazo y te manda celestial tienen 17 mil por golpe claro hay que tomar en cuenta que el tipo tiene 263 daño crítico eso ni de coña lo van a conseguir de manera normal vale es porque tiene su arma inclusive la tiene 980 no tiene nivel 90 está guapísima su arma o sea que esto de aquí no lo piensen tiene todo 8 artefactos tiene el set completo como debe ser vale este de aquí lo cual le sube más probabilidad todavía con lo cual aquí estaría ganando más de 62 por ciento estaría ganando serían cuantos 34 no 34 de probabilidad si no mal recuerdo son 12 36 de probabilidad no si 36 lo estamos hablando de que prácticamente este este wittros le está metiendo el 273 por ciento casi todo el tiempo dice no tiene 34 de probabilidad cristo valga me dice de base está activa el set el mal dice cheque sucede 2 no tiene la constelación activada aquí nunca en las pruebas tienen las constelaciones activadas vale también hay encima con pero no voy a sacar las celdas de este güey o sea no al final está rápido está rápido de jugar no no es tan lento vale como pensé ganas nada porque la probabilidad del set está activa vale tienes que recoger las madres de esta verdad para que se activen más rápido vale está bien me gustó porque no es en la habilidad si hubiese sido una habilidad y te cortaban en el el ataque hubiese sido peor vale cristobal gamert dice mira ahora la probabilidad ah vale estaba activado un fagabal entonces todo aún así está bien si es bueno o no está más o menos yo digo que está bien al final está nivelado tampoco está tan roto pero tampoco está tan malo eso sí mete bastante daño dice un personaje más que te pide sacar sus c2 gracias mío yo ni tanto no te creas ya porque recogen estas madres y hace gestos papá 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 pega 17.000 vale tampoco que pegue mucho que digamos obviamente con la combinación de elementos correcta pues bueno ya te digo yo que te va a meter un lo sacó o me espero a otro personaje mira ahí me quito el hilly chur el hilly chur el hilly chur la 22 de corrección recupero esta cosa voy acá 22 pero es básicamente en el crítico donde mete el daño el mal dice es como las show game basiquita pega rico pero c2 sube y se madre a la orden celestial cristo valga merck dice ojalá hubieran colocado hacia el hilly no creo que sea la mejor idea que irse a mí porque si alguien se tiene que acercar y tú tienes que mantener lejos está bien la sacarosa que me dieron porque los mantiene alejados o un 20 y 20 es mejor todavía 20 y con un billet todavía es peor porque los mantiene lejos y él puede pegarle tranquilamente con el con el ataque cargado el tal en casa que no tenga la última pusieron a sangling con tabú para un mono saro dónde está cuánto tiene 70 cuánto tiene de recarga aquí abajo recarga rápido que dice ah bueno pero es que tiene aumentada la cantidad de partículas ya me acordé tiene aumentar la cantidad de partículas o sea que tienes que bajar más todavía ese daño crítico cristo valga merd dice no eso es por el dominio si la recarga más rápida es por el dominio o sea que al final de cuentas te va a quedar como en 60 200 de daño crítico más o menos aproximadamente cristo lo que estoy pensando es que como le voy a hacer a ver dice como le voy a hacer yo 120 por aquí os dejo esto chicos mi opinión final del personaje es y os gusta el personaje para que no sé que está muy rápido la recarga parece muy rápido pero recuerden que el llevarlo lo mismo de siempre llevarlo al afuera no es lo mismo que tenerlo adentro vale aquí adentro está hecho para que el personaje se vea bonito se vea en su máximo potencial todo el tiempo de por ser personaje bonito vale eso no lo vamos a negar pero tengan mucho cuidado vale no vaya a ser que se tropiecen yo recomiendo mejor esperarse a que alguien lo saque que realmente lo haya usado que realmente le saca el potencial y antes de que se vaya el banner si usted lo quiere saquen porque ya vio el potencial máximo que tiene afuera aquí adentro cualquiera que se los pinte como bonito esté equivocado vale porque al final de cuentas el personaje está busteado aquí tiene su arma tiene buen ser está bien armado en la mayoría de los casos sobre todo los cinco estrellas para que sea agradable al ver a venderlo vale pero al final tú no lo vas a usar como tú no vas a comprar por porque se vea bonito tú lo vas a comprar porque te sirva y les hace falta un dps me parece bastante bien si tienes a sacar o sea con él y finchel también le parece bastante interesante u otro personaje como yae también le podría venir bastante bien para la movilidad etcétera y un zombie detrás y con eso iría tan perfectamente así que nada chicos espero que les haya servido esta pequeña prueba tampoco es que vaya a ser la gran cosa la primera vez que hago un vídeo de este tipo siempre lo transmito en línea para hablar este tipo de cosas pero realmente bueno hoy lo quisimos subir porque me mandaron a probarlo y yo lo voy a tener en el canal ya os digo que yo lo voy a sacar me ha llamado al final es renovado mis mis intenciones de sacarlo lo vamos a sacar y este pues si quieren venir a preguntar ya saben como siempre está el link o en algún vídeo me lo pueden preguntar ya con el tiempo de aquí a dos tres semanas ya les diré si vale la pena o no al 100% venga nos vemos bye